Con Alegría Tristeza, Ivonne Cormenzana retoma la dirección, aparcando su labor de productor, con la que ha firmado películas de notable resonancia. Alegría Tristeza se propone indagar en el alma humana cuando ésta ha sido sacudida por un golpe brutal del destino. Un empeño del director trufado de dificultades que consigue solventar durante buena parte del filme, más endeble en la resolución. Marcos, recuerda, cuando algo no te guste, no sonrías. Roberto Álamo realiza un apreciable esfuerzo de interiorización de sus emociones para reflejar el dolor inmenso de su personaje, Marcos. Un bombero sumido en el síndrome de estrés postraumático que le incapacita para cualquier tipo de relación. Me quiero. Marcos se ve arropado por su hija Lola, papel que sostiene con valentía la pequeña Claudia Placer, y su amigo y compañero de trabajo Pedro, defendido por Carlos Bardem. El siguiente círculo que le rodea se define en un centro médico en el que Pedro Casablanca y Manuela Vélez sostienen con su buen hacer la fragilidad de la trama. Esta sí, Alegría. Alegría es la única que aciertas. ¡Gracias!